La nanita, na Nanita Ea, Nanita Ea Mi niña te juro el sueño, bendito sea, bendito sea La nanita, na Nanita Ea, Nanita Ea Mi niña te juro el sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, cara y sonora Le enseña que la selva, cantando llora Calla mientras la crona se le balancea A la nanita nana, nanita ella